Red de Paz culminará la semana por la Paz 2019 con actividades importantes que tienen como objetivo poder denominar los sitios seleccionados en Ocaña como territorio de paz, que le permitan a la comunidad vivir en fraternidad y convivencia. El domingo tenemos a las 8 de la mañana una caminata ecológica hacia la vereda de la pradera donde vamos a declarar esta vereda un territorio de paz. Esto es importante porque seguimos avanzando en la temática de construcción de paz y las personas saben que este componente es importante para tener una mejor Ocaña para nuestros hijos. Las comunidades se pueden vincular con diferentes iniciativas que se pueden desarrollar en cualquier día, no solo de la Semana por la Paz, sino de todo el año. Nosotros estamos invitando en próximas oportunidades, estaremos invitando a los comunales para que podamos, digamos de alguna manera, hacer un plan de trabajo por la paz. Es decir, como todos los días empecemos a construir paz desde nuestros barrios, desde nuestras comunas. En el transcurso de lo que resta del año se seguirán declarando territorios de paz en la ciudad y que Ocaña sea un ejemplo de paz y reconciliación.